En el área de seguridad del municipio de León evaluó la posibilidad de adquirir más cámaras de seguridad que serán colocadas al interior de los separos para que graben en todo momento las estancias de los detenidos y saber si sus derechos humanos son respetados o sufren abusos. Esto precisamente después de que, después de mucho tiempo en los separos de León, falleciera una persona la semana pasada. El alcalde Héctor López Santillana reconoció que la muerte de este hombre, que había sido detenido por conducir en estado de ebriedad y cuyo fallecimiento se determinó por un traumatismo cráneo encefálico, ha obligado a la Secretaría a analizar los aspectos que se deben de mejorar en los protocolos, en las instalaciones y en las herramientas de evidencia para este tipo de situaciones. Resaltó que la indicación es que los médicos legistas que reciben a los detenidos sean más acuiciosos en sus revisiones para identificar si ya presentan alguna lesión previa a su llegada a los separos y dijo que el médico legista, que hizo la valoración de Fernando Lemus, quien falleció, reportó que el hombre no presentaba ningún signo de lesiones internas a su llegada a la Central de Policía Norte. Escuchemos. Lo primero que estaremos haciendo es revisar qué aspectos debemos de ir mejorando en nuestros protocolos, qué aspectos debemos de ir mejorando en nuestras instalaciones y qué aspectos debemos de ir mejorando para tener la evidencia de que se le trate al ciudadano con pleno respeto a sus derechos. Así que una de las primeras acciones será todavía fortalecer los mecanismos de videograbación para que tengamos siempre el monitoreo, gracias, de cómo se tratan a los leoneses.